Japón cree que el satélite de investigación se desintegró al salirse de su órbita. Un satélite parece a veces roto en pedazos después de que la Agencia de Corporación Aeroespacial de Japón perdió contacto con la sonda el sábado. El satélite Astro-H fue lanzado el 17 de febrero. Se suponía que va a estar orbitando alrededor de 580 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. El Centro de Operaciones de Estados Unidos reportó haber visto cinco objetos en la misma órbita que Astro-H, lo que ha llevado a la conclusión que el satélite puede haberse desintegrado. El satélite Astro-H fue equipado con cuatro instrumentos para detectar rayos cósmicos, lo que habría ayudado a los investigadores a estudiar procesos muy energéticos del universo tales como explosiones de estrellas y agujeros negros.